Estamos preparando ya para el lunes, el final de los carnavalazos. Va a ser acá, en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a trabajar las comparsas unidas, como desde el principio, y va a estar Chévere y el Turco Julio. Así que estamos ultimando detalles de lo que va a ser el bufé, las ventas, cómo acomodar las entradas, todo eso. Muy bien. Bueno, ¿cuántos bailarines se van a presentar en esta última noche de carnaval? Van a ser muchos esta vez. Sí, son las comparsas locales, más la comparsa invitada de Río Primero, que son aproximadamente 80 chicos los que van a venir, así que va a ser concurrida la asistencia en este final del carnaval. ¿Ya tienen un precio de entradas definido? Sí, sí, la entrada va a costar de 50 pesos. A partir de las 21 y 30 ya va a estar habilitados los ingresos para la gente que puede ingresar. Vamos a recordar dónde se va a realizar el carnaval, el lugar. Acá en la Plaza 25 de Mayo, nosotros representamos el paraje, el Fuertecito y la Curva. Y bueno, nosotros también participamos anoche bailando. Muy bien. Bueno, y una invitación final como para que la gente venga y apueste una vez más al final de los carnavales en este caso. Sí, convocamos a toda la gente de la ciudad que venga a divertirse a lo que es el final del carnaval. A partir de las 21 y 30 acá en la Plaza San Martín, con Chévere y el Turco Julio, una entrada accesible de 50 pesos, así que los esperamos a todos.